Uno de los temas que más he tratado de evitar desde que tengo el canal son los sucesos históricos sensibles, sin embargo es día para hablar sobre uno de estos, la segunda guerra mundial. Claramente quiero que tengan claro que habrá una censura bastante considerable en este video. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La desaparición del vuelo 19 es uno de los misterios más famosos de la historia de la aviación. Se refiere a la desaparición de cinco aviones de la Marina de los Estados Unidos el 5 de diciembre de 1945. La misión tenía como objetivo realizar un vuelo de navegación sobre el océano Atlántico, practicando técnicas de lanzamiento y bombardeo. Sin embargo, poco después de despegar, se informó de problemas de navegación y comunicación. Las transmisiones de radio entre los pilotos del vuelo 19 y la base fueron confusas, hubieron tormentas aéreas y problemas de comunicación, hasta que finalmente no se supo más de los aviones. Los 14 hombres a bordo de los aviones fueron declarados oficialmente desaparecidos. La batalla de Los Ángeles fue un incidente ocurrido el 24 y 25 de febrero de 1942. Comenzó alrededor de las 2 de la mañana, debido a la noticia de la detección de un objeto volador no identificado, lo que provocó un pánico generalizado en Los Ángeles. Poco después, la artillería antiaérea comenzó a disparar hacia el cielo, iluminando la noche con ráfagas de fuego y explosiones. Durante varias horas, miles de proyectiles fueron lanzados al aire con el objetivo de derribar el supuesto avión enemigo. A pesar de la intensidad del bombardeo antiaéreo, no se informaron aviones enemigos derribados ni se encontraron restos de un ataque japonés, por lo que todo el bombardeo fue en vano, y no se sabe con certeza que fue lo que se vio aquella madrugada. El holocausto es considerado uno de los crímenes más atroces y horrendos de la historia. Fue un intento sistemático de aniquilar a todo un grupo étnico y religioso, basado en la ideología antisemita y racista del régimen nazi. Se llevó a cabo entre los años 1941 y 1945 y tuvo como objetivo principal la persecución y el exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos, así como de otros grupos considerados indeseables por los nazis, como gitanos, personas con discapacidades, homosexuales, comunistas y disidentes políticos. Considerado uno de los artífices del holocausto, Rudolf Hess, nacido el 25 de noviembre de 1901, fue comandante del tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz, donde fue el responsable del fallecimiento de 3 millones de personas. El evento más destacado y controvertido en la vida de Rudolf ocurrió el 10 de mayo de 1941, cuando voló solo en secreto a Escocia, en un intento de negociar la paz con el Reino Unido. Su acción fue considerada una traición por Hitler y el partido, por lo que estaba claro que iba a ser fuertemente castigado, pero antes de cualquier cosa, fue arrestado por las autoridades británicas y pasó el resto de su vida tras las rejas, hasta quitarse su propia vida con un cable de la prisión. Realmente no se sabe el motivo de su traición. La Cámara de Ámbar es una obra de arte y un objeto histórico famoso que fue construido en el siglo XVIII en Rusia. Era una sala ricamente decorada con paneles de ámbar incrustados en oro, espejos y otros elementos ornamentales. La Cámara de Ámbar se consideraba una de las maravillas del mundo y fue una muestra del esplendor artístico de la época. Desafortunadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, la Cámara de Ámbar fue desmantelada y su destino se convirtió en un misterio. Se cree que fue sacada de su ubicación original en el Palacio de Verano y trasladada a un lugar seguro antes de la llegada de las tropas alemanas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos posteriores por encontrarla, su paradero sigue siendo desconocido. Zombies Nazis es una película noruega del 2009, perteneciente al género de comedia gore. La película se centra en un grupo de estudiantes que es atacado por un ejército de zombies nazis en las montañas de Noruega. El título parodia ligeramente a las películas slasher y la cultura popular nórdica, pero para hacer una película con una trama tan extraña, no le fue nada mal. Recibió críticas mixtas de los críticos noruegos y posteriormente fue calificada con un 68% de aprobación e incluso fue nominada a cuatro premios. Nos encontramos en el nivel 2. Víctor Gotthard fue un piloto de la Fuerza Aérea Británica y es conocido por su supuesta experiencia con un viaje en el tiempo. En enero de 1935, Gotthard volaba en un avión de combate cerca de la base escocesa y según su relato, mientras volaba de regreso se encontró con un clima adverso, pero mientras volaba a través de una densa nube, se encontró de repente en un cielo brillante y soleado, con una visión de la base escocesa tal como sería cuatro años en el futuro, en 1939. Edificios nuevos y modificados, hangares destruidos y aviones de combate más modernos. Además, notó que el uniforme de los mecánicos en la base era diferente al que se usaba en ese momento. Durante los siguientes años, algunos de los cambios que Gotthard afirmó haber presenciado en su visión se hicieron realidad y ganó bastante atención y se convirtió en un tema de interés aún sin resolver. El dirigible fantasma es el nombre dado a un dirigible de la Armada de los Estados Unidos, que se vio involucrado en un incidente misterioso durante la Segunda Guerra Mundial. El 16 de agosto de 1942, el dirigible despegó de San Francisco para realizar una misión de patrulla antisubmarina. El viaje transcurrió con normalidad hasta que, aproximadamente una hora después del despegue, se perdió contacto con el dirigible. Cuando fue avistado nuevamente, estaba flotando cerca de la tripulación a bordo. Los intentos de recuperar el dirigible revelaron que la tripulación de dos personas había desaparecido sin dejar rastro. Examinando, no se encontraron señales de violencia o lucha a bordo del dirigible y no había indicios claros de lo que podría haber ocurrido, por lo que continúa siendo un misterio. Auschwitz es el nombre de un complejo de campos de concentración y exterminio establecido por la Alemania nazi. Está ubicado en la ciudad de Auschwitz, en la parte ocupada por Alemania de Polonia. Durante la guerra, Auschwitz fue utilizado principalmente para el exterminio sistemático de judíos, así como de otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi, como gitanos, polacos, prisioneros de guerras soviéticos, disidentes políticos y homosexuales, entre otros. Ha sido preservado como un sitio conmemorativo y museo, y se considera uno de los lugares más importantes de la memoria histórica y la educación sobre el holocausto. Se estima que más de un millón de personas fueron ejecutadas en este lugar. Los Foo Fighters, fue un término acuñado por los pilotos aliados para describir objetos voladores no identificados que parecían seguir y acompañar a las aeronaves durante las misiones. Estos avistamientos se produjeron principalmente en el Teatro de Operaciones Europeo y fueron informados tanto por pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como por pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica. Los Foo Fighters se describieron como luces misteriosas que se movían rápidamente, a menudo cambiando de dirección de manera brusca y mostrando habilidades de vuelo que no podían ser atribuidas a las aeronaves conocidas de la época. La Batalla de los Pips es el nombre dado a un incidente ocurrido el 27 de julio de 1943, en el que la Armada de los Estados Unidos comenzó a detectar una serie de contactos de radar desconocidos. Inmediatamente se dio la orden de abrir fuego, y 518 proyectiles fueron disparados desde diferentes ubicaciones, pero no hubo impactos. El radar todavía era una tecnología nueva y poco confiable en ese momento, y las condiciones climáticas alrededor eran característicamente malas, y con la muy mala visibilidad del área, pudieron haber contribuido a que algo hubiera fallado con el radar. El U-530 fue un submarino alemán construido como parte de la flota de submarinos utilizada por Alemania para llevar a cabo operaciones de guerra submarina en el Atlántico y otros océanos. Sin embargo, el U-530 no logró hundir ninguna embarcación enemiga durante su carrera de combate. Su única acción notable ocurrió cerca del final de la guerra, cuando el submarino se rindió a las autoridades argentinas en Mar del Plata el 10 de julio de 1945. La rendición del U-530 en Argentina despertó cierto interés y especulación, ya que se encontraba en un momento en el que la mayoría de los submarinos alemanes se habían rendido o habían sido hundidos. Surgieron teorías de conspiración y rumores sobre posibles cargamentos secretos o fugas de altos mandos nazis a bordo del submarino, pero no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Estamos ahora en el nivel 3. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías de conspiración y especulaciones sobre una posible huida de Hitler hacia América del Sur, especialmente Argentina. Todo empieza debido a dos testimonios. Primero, el de una anciana que aseguraba que había trabajado para Hitler y su mujer en 1956 en una residencia en Villa La Angostura, en Argentina, pero no especificaba haciendo qué labor. Otro era el de Eloisa Luján, quien afirmó haber sido una de las catadoras de la comida que se le servía al líder nazi, para asegurar que ésta no estaba envenenada. Erwin Rommel fue más conocido como el zorro del desierto, y pasó de ser el general favorito de Hitler a recibir su orden de quitarse la vida. Fue uno de los principales comandantes de una unidad alemana enviada a África del Norte durante la guerra, y ganó notoriedad por su habilidad para dirigir tropas en el desierto y su capacidad para lograr avances significativos en condiciones difíciles. Sin embargo, Rommel fue implicado en el complote homicidio a Hitler en 1944 que veremos más adelante, y fue acusado de estar involucrado en el intento de derrocar al régimen nazi. Para evitar un juicio y proteger a su familia, Rommel se vio obligado a quitarse su propia vida, el 14 de octubre de 1944, ya que si no lo hacía, sería brutalmente ejecutado al frente de sus familiares, quienes tendrían luego el mismo destino. El ángel de la muerte es un término adquirido por el médico alemán Josef Mengele, un oficial que se destacó por llevar a cabo experimentos médicos en prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Realizó numerosos y crueles experimentos en humanos, especialmente en gemelos, con el fin de avanzar en la ideología nazi y obtener información científica. Mengele ganó su apodo debido a su participación en la selección de prisioneros para las cámaras de gas, y su papel en las atrocidades cometidas en Auschwitz. Después de la guerra, Mengele logró escapar de Europa y vivió en la clandestinidad en América del Sur, pasando por Argentina, Paraguay, y Brasil, donde fallecería en 1979. El Escuadrón 731 fue una unidad militar japonesa de investigación y desarrollo biológico y químico. El objetivo principal del Escuadrón 731 era realizar experimentos médicos y biológicos en humanos vivos para desarrollar armas biológicas y estudiar enfermedades infecciosas. Miles de prisioneros de guerra chinos, así como civiles chinos y de otros países ocupados por Japón, fueron utilizados como sujetos de experimentación sin su consentimiento ni conocimiento. Los experimentos llevados a cabo por el Escuadrón 731 incluyeron la exposición de personas a enfermedades infecciosas como la peste bubónica, la viruela y el ántrax, así como la realización de vivisecciones y otras formas de tortura médica. Las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731 no se hicieron ampliamente conocidas hasta la década de 1980, cuando se revelaron documentos y testimonios de antiguos miembros del Escuadrón, quienes no fueron llevados a juicio a cambio de revelar información sobre aquellos resultados. La esvástica del bosque era un parche de alerces que cubría un área de bosque de pino cerca del distrito de Uckermark, en el noreste de Alemania, dispuestos con colores claros para parecerse a una esvástica, el símbolo apropiado por el partido nazi para representar el antisemitismo y crímenes cometidos durante el holocausto. Los informes dicen que se plantaron en 1938. No está claro cómo llegaron a plantarse y arreglarse los árboles de esa manera. Parece que fueron plantados en conmemoración del cumpleaños de Adolf Hitler, ya sea por miembros locales de las juventudes hitlerianas o por un alcaide. La Orden 227, también conocida como Ni un paso atrás, fue una orden emitida por el alto mando del Ejército Rojo de la Unión Soviética el 28 de julio de 1942, y fue dada cuando las fuerzas alemanas estaban avanzando hacia el territorio soviético. La orden declaraba que los comandantes y oficiales que ordenaran una retirada sin autorización serían juzgados y, en muchos casos, sometidos a ejecución. Además, aquellos soldados que desertaran o se retiraran sin permiso también enfrentarían consecuencias graves. Esta orden reflejaba la determinación del liderazgo soviético de resistir a toda costa y defender su territorio contra la invasión alemana. Bienvenidos al nivel 4. El intento de homicidio a Hitler sucedió el 20 de julio de 1944. El principal conspirador y líder del atentado fue el coronel Klaus von Stauffenberg, un oficial de alto rango del ejército alemán. Stauffenberg colocó una bomba en la sala de conferencias de la Guarida de Lobo, la sede del cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, la explosión no logró acabar con la vida de Hitler y solo sufrió heridas leves. Después del atentado, se inició una serie de arrestos y represalias por parte del régimen nazi. Muchos de los conspiradores fueron capturados, juzgados sumariamente y ejecutados de formas sumamente crueles. Durante la Segunda Guerra Mundial, The Walt Disney Company estuvo involucrada en apoyar los esfuerzos de guerra de los Estados Unidos de varias maneras. Aunque la compañía no estuvo directamente involucrada en operaciones militares, desempeñó un papel importante en la producción de contenido y apoyo moral a las tropas. Disney también contribuyó al esfuerzo de guerra a través de la creación de carteles y materiales promocionales para promover la compra de bonos de guerra y el apoyo a las tropas. Se estima que alrededor de 90% de los empleados de Disney en ese momento estuvieron involucrados en el esfuerzo de guerra de alguna manera. Los cohetes V2 fueron misiles balísticos desarrollados por Alemania, los cuales sirvieron como la primera arma de largo alcance en la historia en ser utilizada operativamente y representaron un hito importante en la tecnología de cohetes. Fueron utilizados por primera vez en septiembre de 1944 contra objetivos en Londres y otras ciudades británicas, causando daños significativos y pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, su impacto estratégico en el curso de la guerra fue limitado, ya que eran difíciles de dirigir y de precisar. Carecían de sistemas de guía precisos, por lo que su precisión era limitada y muchos de ellos caían fuera del objetivo previsto. Además, la producción masiva de los cohetes requería recursos significativos y mano de obra que podrían haberse utilizado en otras áreas más críticas de la guerra. El oro de Yamashita se refiere a un supuesto tesoro oculto que se cree que fue acumulado por el general japonés Tomoyuki Yamashita durante la Segunda Guerra Mundial. Según la leyenda, el tesoro consistiría en una gran cantidad de oro, piedras preciosas y objetos de valor saqueados de los países ocupados por Japón en Asia. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas expediciones y búsquedas en busca del oro de Yamashita, especialmente en Filipinas, donde se cree que se oculta una gran parte del tesoro. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concluyente del paradero o la existencia real del tesoro. La Operación High Jump fue una misión militar de los Estados Unidos llevada a cabo en la Antártida después de la guerra, entre 1946 y 1947. Fue la mayor expedición antártica realizada hasta ese momento y fue organizada por la Marina de los Estados Unidos. Consistió en un grupo de maniobras militares que tenían por objeto probar equipos militares y tropa en condiciones antárticas. Los objetivos eran los siguientes. Entrenar al personal y probar material en condiciones de frío extremo. Consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre la mayor área posible del continente antártico, negado públicamente incluso antes del final de la expedición. Determinar la viabilidad de establecer y mantener bases en la Antártida e investigar posibles ubicaciones para las mismas. Desarrollar técnicas para establecer y mantener bases en la Antártida. Ampliar los conocimientos sobre hidrografía, geografía, geología, meteorología y electromagnetismo en la zona. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se involucraron en la búsqueda del Santo Grial, una reliquia sagrada de la tradición cristiana asociada con la Última Cena de Jesús. La obsesión nazi por el Santo Grial se basaba en la idea de que poseer esta reliquia les otorgaría poder y dominio sobre sus enemigos. Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos de la persecución y el holocausto, lideró la búsqueda del Santo Grial, por lo que estableció una unidad especial que se dedicaba a investigar antiguos artefactos y misterios arqueológicos. Esta unidad se embarcó en expediciones por todo el mundo en busca del Grial y otras reliquias supuestamente poderosas, pero por lo menos la del Santo Grial fracasó rotundamente. Algunos de los lugares donde se creía que esta copa podría estar oculta fueron el Castillo de Montsegur en el sur de Francia y el Monasterio de Montserrat en España. Después de la guerra, se descubrió que los nazis habían confiscado y robado innumerables tesoros y obras de arte de países ocupados, sin embargo, no se encontraron evidencias concluyentes de que hubieran obtenido el Santo Grial. En algún otro video les he hablado sobre Alastair Crowley, poeta, mago negro y ocultista, calificado por la prensa inglesa como el hombre más perverso del mundo, ya que era un adicto al satanismo y a realizar diferentes rituales, incluyendo sacrificios en muchos de ellos. Pues este hombre ofreció sus servicios a la inteligencia británica para apuntar a Hitler con sus poderes psíquicos, es decir, ponerle algún tipo de maleficio. Lo curioso de todo esto es que se cree que después de ejecutar su ayuda, la tasa de éxito de Hitler fue bajando considerablemente, hasta finalmente fallecer. Y finalizamos con el nivel 5. La desaparición de 3.000 soldados chinos en 1939 sigue siendo aún un misterio. Con Japón devastando China, se perdieron muchas vidas en ambos lados, pero la pérdida más extraña fue la del batallón de Nanjing. La tarde del 9 de diciembre de 1937, el comandante del batallón se acostó como de costumbre después de atender a sus tropas, pero en la mañana del 10 de diciembre, un ayudante lo despertaría con noticias inquietantes. La línea defensiva no respondía a ninguna señal o llamada, por lo que se formó un equipo para investigar el silencio, y cuando llegaron a la posición de la línea, encontraron que había sido abandonada por completo. El abandono se hizo más extraño por la falta de signos de lucha, y el armamento aún estaba en su lugar y listo para ser usado. Los soldados y los oficiales de campo simplemente se habían ido sin señales de adónde iban. Ningún historiador o publicación de renombre ha investigado esta desaparición, lo que indica que podría tratarse de un mito, sin embargo, también podría ser real. El cañón solar es un arma espacial teórica que hace uso de un espejo cóncavo, montado sobre un satélite para concentrar luz solar en una pequeña área de la superficie de la Tierra, destruyendo así objetivos terrestres a través del calor. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos alemanes comenzó a expandir la idea de crear una superarma que pudiera utilizar la energía del Sol. Esta arma sería parte de una estación espacial orbitando a 8.200 kilómetros sobre la Tierra, por lo que los científicos calcularon que un reflector enorme hecho de sodio podría producir suficiente calor concentrado como para hacer hervir un océano o quemar una ciudad. Después de ser interrogados por oficiales de los Estados Unidos, los alemanes afirmaron que el cañón solar podría completarse en 50 o 100 años. Claramente, nunca se llevó a cabo esta idea y se quedó como tal. Los cohetes fantasma escandinavos eran objetos voladores no identificados con forma de cohete o misil avistados en 1946, principalmente en Suecia y países vecinos como Finlandia. Los primeros informes de cohetes fantasma se realizaron el 26 de febrero por algunos observadores finlandeses. Se registraron alrededor de 2.000 avistamientos entre mayo y diciembre, con picos entre el 9 y el 11 de agosto del año ya mencionado. Se verificaron 200 avistamientos con retornos de radar y las autoridades recuperaron fragmentos físicos que se atribuyeron a cohetes fantasma. Las investigaciones concluyeron que muchos avistamientos de cohetes fantasma probablemente fueron causados por meteoritos. Sin embargo, el debate sigue en pie. El Kugelpanzer fue un vehículo blindado experimental desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Es notable por su forma única y poco convencional, que se asemeja a una esfera o una cápsula. Se cree que solo se produjo un prototipo del mismo, y no hay registros de que haya sido utilizado en combate durante la guerra. La falta de información y documentación sobre este vehículo ha generado especulaciones y teorías sobre su propósito y uso previsto. Algunas teorías sugieren que el Kugelpanzer estaba destinado a ser utilizado en operaciones de reconocimiento en terrenos accidentados o en áreas urbanas, donde su forma esférica y tamaño compacto le permitirían moverse más fácilmente y evadir obstáculos. La Operación Cono de Poder nos lleva a 1940, ya que a principios de mayo de ese año, el ejército alemán invadió los Países Bajos y comenzó a avanzar, arqueándose hacia Inglaterra. Esto hizo que un grupo secreto de brujas británicas organizaran un asalto mágico a la mente de Hitler, que en aquel momento se encontraba en el lejano Berlín. Este ritual tenía como principal objetivo debilitar la mente de Hitler y reducir su determinación de invadir Inglaterra. Se cree que 17 personas participaron en el ritual de aquel 1940, incluidos miembros de una familia local que se dice que es descendiente de brujas. México participó en la Segunda Guerra Mundial, y aunque no fue uno de los principales combatientes en el conflicto, desempeñó un papel importante en el apoyo de los aliados. En 1942, México rompió relaciones diplomáticas con las naciones del eje, que incluían a Alemania, Italia y Japón. Esto fue en respuesta a los ataques alemanes a los barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México. Además, México declaró la guerra a Alemania e Italia en mayo de 1942, aunque no participó directamente en combate. El presidente mexicano de ese entonces, Manuel Ávila Camacho, envió un contingente militar para apoyar a los Estados Unidos en la guerra contra Japón. Este escuadrón, conformado por pilotos y personal de tierra mexicanos, recibió entrenamiento en Estados Unidos y participó en misiones de combate en el Pacífico Sur. Durante la Segunda Guerra Mundial, la expectativa de vida promedio de un soldado soviético era de 24 horas y la de un escuadrón aéreo completo, de una semana. De hecho, la mayoría de los soldados soviéticos fallecieron un día después de su llegada al campo de batalla, y también se consideró que la supervivencia de un tanque en un combate era inferior a 10 minutos, y la mayoría de los tanques fabricados durante la Segunda Guerra Mundial se quemaron independientemente de las precauciones de diseño. Todo era un completo caos y tristemente, los soldados que entraban en batalla ya sabían su destino. El destino del cuerpo de Hitler, e incluso su fallecimiento, se pusieron en duda durante mucho tiempo, creándose varios mitos acerca del mismo. Los rusos informaron que lo habían encontrado en el edificio de la Cancillería, pero Moscú mantuvo en silencio el hallazgo de los restos del mismo debido a estrategias de guerra. Días después, un general ruso anunció el hallazgo en las ruinas de Berlín de un cuerpo que fue identificado como Hitler, sin embargo, un chofer relató que era el cadáver de uno de los cocineros que también servía como doble del mismo. En junio de 1945, las autoridades soviéticas informaron que el cuerpo de Hitler no había sido hallado y que lo más probable era que siguiera con vida, pero no fue hasta los años 90 que se conoció que los rusos se habían llevado parte de la mandíbula y del cráneo en una caja de puros. Realmente, el 5 de mayo de aquel 1945, los agentes del servicio secreto soviético hallaron el cadáver de Hitler y de su pareja, enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la Cancillería. Los cuerpos habían sido rociados con gasolina y estaban parcialmente quemados. El de Hitler era difícil de reconocer, por lo que fue necesario identificarlo mediante su dentadura, sin embargo, no se sabe él o los que causaron esto, y de hecho, varias partes de su cuerpo habían sido extraídas. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del vídeo, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!